La especialización que necesitamos va más hacia el tema de elevar productividad, que es lo importante en este momento, no tanto aumentar hectáreas, sino que el productor empieza a definir cuál es su área mejor en su finca y cuál es el mejor racimo que tiene en su finca. Acá tenemos en banano, vamos nuevamente al ejemplo, hace años se decidió, esta es la variedad y esto es lo que tenemos que producir porque eso es lo que rinde más. En plátano tenemos nuestra variedad que es barraganete, pero ella es limitada, ella absorbe mucho, es una planta muy grande, de mucho fuste, muy muy bonita, pero que para todo ese tallo comparado al banano es muy poco eficiente y muy poco productiva. Entonces lo que estamos haciendo en el caso mío específicamente en la finca es escoger la mejor planta que tenemos e ir reproduciendo. Solo tenemos plantas en este momento que una sola planta o un solo tallo nos está dando 45 a 65 libras para exportación. Para exportación, ya he hecho todo el proceso. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en vez de yo tener 2, 3, 4, 5 tallos para completar una caja, yo estoy completando muchas veces con un tallo y monedas una caja. Entonces eso es lo que el productor debe hacer, especializarse y en vez de alimentar 5 plantas para hacer una caja, que es la medida, la caja de exportación, tener una planta que me dé ojalá la caja. Ese es el cambio que hay que hacer. Esto va de la mano de varias cosas. Yo, el paso que recomiendo es el siguiente. Primero escoge la mejor área de tu finca. Haz labores en esa mejor área de tu finca, porque no te va a alcanzar en este momento para hacer labores en toda tu finca. Entonces, haz en el mejor área de tu finca. Eso va a elevar producción con el barraganete. ¿Cuánto espacio necesito, digamos, que para mejorar en una finca promedio? Depende de tu finca y de tu capacidad. Por ejemplo, un productor que tiene 5 hectáreas. Dice, mi capacidad, yo como dueño, que puedo trabajar con mi esposa y con mi hijo para ahorrar mano de obra, es solo una hectárea. Perfecto, arregla solo una hectárea. Empieza a fertilizar esa hectárea, empieza a hacer todas las labores que tengas que hacer en esa hectárea y empieza a capacitarte. Si no tienes la capacitación, pídela o búscala en internet que existe. Una vez que tú decides si es el 10, 20, 30% de tu finca lo que vas a hacer, luego empiezas a ver cuál es la variedad que mejor me responde en mi finca o cuál es el tallo de mi finca que mejor producción me da. Entonces, ese voy a irlo reproduciendo. En banano, sembrar una hectárea cuesta aproximadamente 12 mil dólares. Entonces, tú dices, pero, ¿cómo va a costar 12 mil dólares sembrar una hectárea? Resulta que en banano primero te hacen toditas las labores. Primero te harán el terreno, te lo nivelan, te ponen las mangueras de riego, te hacen, lo último que hacen es poner la planta. Y cada planta cuesta un dólar. Esa es la realidad. Entonces, ellos se aseguran de que esos 12 mil dólares que invierten en la primer siembra van a perdurar por lo menos 10 años hasta que hacen la renovación, porque hacen renovación. Lo que no sucede en plátano, porque en plátano cogemos el terreno tal y como tenemos, tal y como está y sembramos nuestro cultivo. Entonces, hay una diferencia muy grande en cuanto a la preparación previa y a lo que hacemos nosotros en plátano. La recomendación para el productor, que él haga lo mejor que puede con el área que él pueda manejar. Solo él sabe. Ahí uno te puede decir si es una, dos, cinco hectáreas o el 20, 30, depende del productor y de su capacidad. Yo me quedé extrañado así cuando los amigos gananeros me comentaban esto y decía yo, ¿cómo es posible que nosotros invirtamos tan poco? Y ellos invierten tanto. Entonces, ellos dicen, yo invierto 12 mil dólares por hectárea, pero yo en dos años recojo todo mi dinero y a partir de esos dos años ya tengo ganancias. Y ganancias en serio. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? ¿Cuánto está en capacidad de invertir el productor platanero y cuánto espera recibir? Yo no sé si el productor platanero quiere invertir mil, dos mil o cinco mil dólares en un hectárea. Eso habría que analizarlo.